Soy Aníbal Aliaga, piloto oficial de Emasa. En esta oportunidad vamos a instalarle a mi camioneta Lexus, la nueva batería Veste, calidad y energía para tu vehículo. Como ven, ya tengo instalada mi batería Veste en la camioneta. Ahora sí me voy a recorrer los duros caminos del Perú. Vamos con todo.